Hola saludos si eres nuevo en este canal te recomiendo suscribirte y activar la campanita y así sabrás cuando subamos video se viene las nuevas predicciones de la copa libertadores 2021 comenzamos con la fecha 5 copa libertadores pero primero hablemos de la fecha 4 que pasó los equipos que debía ganar perdieron con equipo que en el análisis será difícil de perder deportivo tachira sorprendió a todos y le ganó a internacional de brasil el equipo boliviano de strongest sorprendió a todos y le ganó en bolivia a un barcelona que iba con una buena racha un independiente del valle que cayó en quito con palmeiras de brasil con esa victoria palmeiras clasifica a los octavos de final de copa libertadores 2021 una américa de cali que cayó con atlético mineiro de brasil con esa victoria el equipo brasileño clasificó a los octavos de final en esta fecha 4 yo he acertado 6 partido no acertado 10 en total de acertado 35 y he fallado 29 así quedó la tabla de posiciones esta fecha 5 se define los próximo clasificado a los octavos de final palmeiras versus defensas y justicia un palmeiras que ya está clasificado a los octavos un defensa y justicia que pelea por la clasificación el ganador porque juega en brasil será palmeiras de strongest versus santo de brasil dos equipo que pelea el tercer lugar y el segundo lugar y un santo que le ganó boca juniors para mí el ganador será santo de brasil nacional de uruguay versus su católica un católica que viene de ganar argentinos y rumiores el ganador será u católica universitario de perú versus independiente del valle un independiente del valle que perdió con palmeiras para mí el equipo ecuatoriano independiente del valle será el ganador sao paulo versus racing dos equipo que necesita los tres puntos para clasificar para mí será un empate fluminense versus junior de barranquilla van a jugar en brasil para mí el ganador será fluminense sporting cristal versus rentista van a jugar en perú para mí el ganador será sporting cristal tengo fe vélez versus la calera un vélez va con todo para mí el ganador será vélez river play versus santa fe un river play de argentina que buscará la clasificación el ganador será river play cerro por porteño versus atlético mineiro un mineiro ya clasificado un cerro que va a pelear por la clasificación para mí el ganador será mineiro flamengo versus liga de quito un liga de quito que viene de caer con vélez para mí el ganador será flamengo de brasil américa de cali versus de la guaita un equipo la guaira que viene de caer con cerro para mí el ganador será américa de cali deportivo tachira versus always ready para mí el ganador será always ready argentinos y juniors versus atlético nacional para mí el ganador será argentino juniors boca juniors versus barcelona sporting club un boca juniors que cayó en brasil un barcelona que no pudo sacar punto en la paz para mí será un empate olimpia versus internacional una olimpia que ganó y un internacional que cayó con deportivo tachira para mí el ganador será olimpia es no ¡Suscríbete al canal!